El Cerro del Honor Realmente impresionante las imágenes que usted acaba de ver a continuación porque durante 43 años el ejército de Guatemala ha dedicado 60 días del año para convertir a un soldado en Caibil, la mejor fuerza castrense en la zona. El creador de este grupo élite fue el mayor de infantería Pablo Hu, quien propuso al Ministerio de la Defensa Nacional la creación de un entrenamiento tipo comandos para ser impartido al ejército debido a las amenazas de la época. La sede de la escuela está en Poptún, Petén y recibe el nombre de Caibil Balán como honor al rey del Imperio Maya, quien nunca fue capturado por los conquistadores españoles bajo el mando de Pedro de Alvarado. Y también el jefe del Estado Mayor del Ejército participó en todas las actividades que se desarrollaron en el marco del Día del Caibil. Describió a profundidad que se prepara un Caibil y representa la defensa de nuestro país. Caibil estamos integrando un grupo de interacción y respuesta inmediata. Es un grupo que está con entrenamiento muy especial para poder enfrentar amenazas que sean de mayor riesgo. Ejemplo, actualmente apoyamos al Ministerio de Gobernación en el combate al narcotráfico y estas unidades están especializadas para poder enfrentar el narcotráfico, que ya tienen un tipo de armamento de organización mejor que otros delincuentes comunes. Como también están preparados para apoyar si es necesario y lo piden a efectuar rescates de rehenes en caso sea necesario. Y cualquier peligro que Guatemala pueda correr, este grupo está preparado para eso. Y el resto de Caibiles son soldados especiales que deben de desarrollar todo lo que se les enseña en el curso Caibil para defender a Guatemala. Hay nuevos elementos en las filas del Ejército de Guatemala. 12 Caibiles se graduaron después de un arduo entrenamiento en la selva petenera. Iniciando un compromiso, porque el hecho de portar la boina para mí es un compromiso, porque al salir de acá tengo la responsabilidad de mis subalternos y como dice el lema, la lealtad para mis superiores y compañeros. Antes que nada, a mis señores padres y agradeciendo a Dios que le dé la fortaleza a uno antes que nada y reconociendo que sin la ayuda de él no se puede lograr ningún objetivo que uno se trase. El Ejército de Guatemala cuenta con 12 nuevos Caibiles que fueron formados durante dos meses en la selva petenera. Como les permite desarrollar destrezas para el combate de ilícitos en nuestro país, los elementos son aire, tierra y agua. Son considerados los mejores soldados del mundo. También fueron graduados extranjeros de los siguientes países, Colombia, México, El Salvador y Honduras. Mi experiencia en este curso es de mucha satisfactoria, debido a que aquí se prenden nuevas costumbres y se prenden nuevas normas. Me ha gustado como me han dado el curso, de lo que es el curso de Caibiles. Me gusta la dedicación que ha entregado lo que es cada instructor del curso. Eso son nuevas experiencias para mí. Pues desde pequeño, antes de entrar a la academia yo escuchaba aventar este curso y escuchaba que era un curso de mucho prestigio y acabo de venir a este curso, lo he logrado y he reconocido que lo es, es de mucho prestigio. Según lo detalló el jefe del Estado Mayor del Ejército, el próximo año participarán soldados de Perú y Paraguay. ¡Gracias!